¿Qué pasa con el IPB? Yo soy chico, mi marido es enfermo y no conseguimos nada donde ir a vivir, estamos en la calle directamente. Nos cuesta muchísimo, mi marido es diabético, insulina es pendiente. Él no consigue trabajo por lo cual, por su enfermedad le dan el trabajo, se enteran que es diabético y lo echan. Y en este momento se rebusca cortando el pasto, pero la verdad que yo le pediría al gobierno, a quien pueda ayudarnos, es desesperante vivir en la calle. Cuesta muchísimo, mantener a los chicos, vestirlo a los chicos, darle a comer diariamente, solamente vivimos con una pensión de madre de 7 hijos, nada más. Y acá están durmiendo, las carpas son prestadas. Acá duermen, en aquella carpa dormimos 6, no, perdón, 5 y acá duerme el resto. Es una lucha porque son chiquitas y es incómodo dormir todo apretado, no es saludable. Acá duermen, en aquella carpa dormimos 6, no, perdón, 5 y acá.